Bienvenido videonauta al 2021, ya se acabó este difícil y adusto año 2020 y todos esperamos que el 2021 pues al menos no sea tan complicado como el año anterior. Esta es ya la primera semana de actividades del 11 de enero al 15 de enero, todavía vamos a tener 3 semanas más de Aprende en Casa 2. Después de estas 3 semanitas, porque ya tenemos los aprendizajes esperados, va a iniciar una nueva etapa que se llama Aprende en Casa 3, del cual al momento no tenemos todavía muchos detalles, no sabemos cuáles van a ser los cambios o modificaciones, pero conforme yo vaya enterándome de esta información ya se las iré compartiendo. También durante estas vacaciones tuvimos el anuncio de que íbamos a cambiar de Secretario de Educación Pública, incluso se nombró a la profesora Alma Delfina, sin embargo hace unos días se volvió a notificar que Esteban Moctezuma Barragán sigue siendo nuestro Secretario de Educación Pública. También otro de los avisos importantes es que independientemente de la pandemia, esta modalidad de educación a distancia se va a quedar y los programas de Aprende en Casa se van a seguir transmitiendo, entonces pues uno de los avisos importantes es que esto ya llegó para quedarse. Había yo comentado en el video anterior que había una probabilidad de que después de Semana Santa se pudiera regresar a las aulas, sin embargo ahora que de nueva cuenta estamos en semáforo amarillo, eso luce un tanto lejano, sin embargo sabemos que efectivamente ya en este año si hay algunos estados que están en verde que ya van a empezar a regresar a clases. También en algunos casos se ha estado haciendo no propiamente como escuela, sino esto que se le llama a los centros comunitarios de aprendizaje, donde es como ir simplemente no propiamente a tomar clases sino asesorías, pero pues de nueva cuenta conforme vaya fluyendo la información ya la iré compartiendo. Ahora sí, vamos a revisar los aprendizajes esperados para esta primera semana del año, vamos a revisarlo entonces para el caso de primero de secundaria. Vamos a tener en el caso de lengua materna un repaso de los cuentos, es uno de los temas que ya se ha venido trabajando, esto de los géneros literarios, entonces los chaparritos para lengua materna lo vamos a seguir trabajando. Además de que aquí podemos ver que les van a pedir también para lengua materna realizar una investigación, esto se va a complementar, ahorita lo vamos a ver con otras materias. Y luego de nueva cuenta en lengua materna para primero vamos a tener que realizar un reglamento de convivencia, todo esto para lengua materna. En el caso de matemáticas vamos a volver a trabajar con los números negativos y positivos, los números enteros. Este es un tema que es básico, que es fundamental en las matemáticas pues para poder abordar todos los demás procedimientos que se vienen. Por experiencia también sé que este es uno de los temas que suele confundir mucho a los estudiantes, esto de realizar sumas con números enteros, con números positivos y negativos. Entonces es un tema que sí habría que ponerle también énfasis esta semana, aclarar muy muy bien las dudas. Nosotros ya tenemos un vídeo sobre este tema, aquí te voy a dejar también el enlace. Continuando con matemáticas, ahora vamos a trabajar con las equivalencias entre fracciones y decimales. Es un tema realmente sencillo, pero que de nueva cuenta a veces también suele confundir un poco a los videonautas, pero también ya tengo un vídeo respecto a este tema para que lo revisen y este tema les quede muy muy claro porque también es importante. Y podemos ver que justo esto se va a seguir trabajando en matemáticas, entonces para que puedas revisar este programa. En el caso de geografía, bueno ya no mencionas en matemáticas porque es lo mismo, los números racionales que serían las fracciones y los decimales, entonces estamos trabajando básicamente estos dos temas en matemáticas. Números racionales que serían fracciones y decimales y estamos trabajando con los números enteros que son los positivos y los negativos. Ahora sí, cambiando a geografía, vamos con el tema que nos dice aquí, la tierra cambia, que en realidad esto a lo que se refiere es a los procesos que se llevan a cabo en el interior de la tierra y cómo estos procesos que sería la sismicidad o el vulcanismo van alterando lo que se conoce como el relieve. Eso es lo que se va a revisar entonces para geografía esta semana. Ya sabemos que en el caso de primera secundaria para ciencias, ellos abordan la materia de biología y lo que se va a hacer esta semana pues es muy sencillo. Aquí lo que se va a tratar es pues cambios tecnológicos, esto se va a juntar precisamente con este tema de historia donde estamos hablando no de la primera sino de la segunda revolución industrial. Esto que ocurrió pues ya finalizando el siglo antepasado y todavía hasta mediados del siglo pasado. Recordad que por ejemplo la computadora se desarrolló durante la segunda guerra mundial. Entonces estos dos temas que son de materias distintos pues van de la mano. Como ya lo mencionaba, aquí cuando estamos hablando de estados y naciones vamos a abordar pues cuál era la situación mundial a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX recordando que ocurrieron muchas cosas. Tenemos la primera guerra mundial, en el caso de México tenemos el movimiento por ejemplo de revolución. Ya nada más para mencionar pues rápidamente formación cívica y ética que en este caso dice me conozco y me cuido que es algo así como complementar lo que se ha venido trabajando en la materia de vida saludable. Vamos a avanzar para ver qué es lo que van a revisar ahora entonces los chaparritos de segundo de secundaria. Ya que estamos aquí con los chaparritos de segundo de secundaria vamos a ver que en el caso de lengua materna en primero estamos viendo de nueva cuenta el cuento estamos repasando los géneros literarios y aquí lo que estamos viendo ya son los movimientos literarios. Cuando nos dicen la literatura latinoamericana pues estamos hablando de los movimientos literarios que se dieron ya en la segunda mitad del siglo pasado y cuando nos dice contemporáneo también en este siglo recordando a autores como José Emilio Pacheco o José Agustín. Van a pedirles a los chaparritos también para lengua materna que realicen un texto biográfico es decir que ellos realicen la biografía de algún personaje que nos cuenten la vida de un personaje. Para matemáticas pues vamos a trabajar y esto es una continuación de lo que ya se hizo en primero porque podemos ver que estamos trabajando también con números racionales es decir fracciones y decimales y estamos trabajándolos ya como números enteros es decir positivos y negativos. Entonces este tema de trabajar con fracciones decimales positivos y negativos se continúa haciendo también en segundo. De nuevo cuenta pues ya tenemos video de estos temas para que los chaparritos los puedan ir revisando. Continuando bueno ya vimos que estos van a ser los conocimientos esenciales de matemáticas también vamos a empezar a ver este tema que es de proporcionalidad. Es un tema muy sencillo y de este también ya tenemos un video te dejo en enlace para que puedas encontrarlo. De lengua materna como veíamos estamos abordando en este caso las corrientes o los movimientos literarios y aquí también lo vamos a complementar con la tradición oral que estamos hablando pues sobre todo de los pueblos originarios. para complementar esto recordemos que para ciencias en el caso de segundo ellos llevan física y entonces vamos a empezar a abordar esta ley la conservación de la energía y también los conceptos esenciales de electricidad. De nuevo cuenta recordando que electricidad es un tema que ellos van a retomar cuando hagan su examen para ingresar a la medida superior el examen con mi PEMS que nosotros también impartimos un curso para prepararse entonces este es uno de los temas que ellos tienen que repasar por eso es importante que entonces en esta semana en especial en los chaparritos de segundo le pongan mucho cuidado a este tema de electricidad. En el caso de historia pues estamos viendo todavía a los pueblos mesoamericanos aquí lo podemos ver los pueblos indígenas todavía se sigue revisando este tema en el caso de historia para los chaparritos de segundo para formación cívica y ética entonces aquí lo que les dicen es que vamos a ver cuáles son estos derechos que tenemos a la salud cómo se supone que ellos los pueden ejercer y este concepto que es el de la dignidad humana eso es muy sencillo y lo vamos a revisar para formación cívica y ética esta semana otros temas que también son muy importantes que se van a revisar esta semana en el caso de física tenemos fuerza que una de las fórmulas esenciales de física que todo estudiante se debe saber es la fórmula de fuerza por eso hay que ponerle mucha atención a este tema porque de nuevo cuenta insisto incluso para el examen con mi PEM se los van a preguntar y luego también cuando hablamos de ondas aquí estamos hablando desde el punto de vista mecánico o electromecánico perdón electromagnético este es muy importante porque también de nueva cuenta el que les quede muy claro cuál es el espectro electromagnético cuáles son las ondas mecánicas porque tenemos dos tipos y cuáles son las partes de las ondas es muy importante porque de nueva cuenta se los van a volver a preguntar cuando ellos hagan examen a la media superior entonces esta semana si habría que ponerle mucha atención a los temas de física vamos a avanzar para entonces revisar qué es lo que ahora van a tener que abordar los chaparritos de tercero de secundaria para esta semana mientras que a los chaparros de segundo les están pidiendo que realicen una biografía pues ahora a los chicos de tercero de secundaria les van a pedir que realicen un ensayo vamos a seguir trabajando justo con los textos con los tipos de textos sus clasificaciones y las características aquí podemos ver que tenemos justo una introducción a distintos tipos de textos de nueva cuenta aquí podemos verlo cómo se van a estar revisando distintos tipos de texto y sus características eso va a ser esta semana de nueva cuenta esto de los tipos de textos su clasificación también tiene que quedar muy bien entendido muy claro porque se los van a volver a preguntar de nueva cuenta cuando hagan no sólo su examen a la media superior incluso esta clasificación de los textos se suele preguntar en los exámenes ya para la superior para la universidad por eso entonces en el caso de tercero de secundaria ponerle mucha atención a los temas de español de esta semana es muy importante para continuar con matemáticas habíamos visto que en el caso de los chicos de segundo estaban abordando proporcionalidad bueno en el caso de tercero ya que se supone que ellos abordaron proporcionalidad ahora vamos a ver proporcionalidad inversa de nueva cuenta este tema ya está explicado en el video que hemos realizado para que lo puedas visitar y de este modo pues aclarar este tema cuando vemos sucesiones de primer grado siempre que se enfrenten a un examen de admisión las sucesiones progresiones van a estar presentes entonces ponerle mucha atención a este tema esta semana es importante ahora lo que vamos a revisar también es el mínimo común este múltiplo y máximo común divisor estos son también temas esenciales porque son básicos para poder abordar procesos posteriores revisar este tema y que quede claro porque es muy común que este tema del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor confunda a los estudiantes y que rápidamente lo olviden y que ya no recuerden cuál es cada uno y como son necesarios para procesos posteriores pues luego también por esa razón no entienden o no pueden realizar los procesos que continúan voy a hacer la pantalla porque por alguna razón no nos cambiamos de pantalla pero ahora sí ya que estamos aquí ahora para continuar vamos a trabajar también en matemáticas ecuaciones y funciones de nueva cuenta este es tema esencial porque no sólo también se va a abordar para el examen con mi PEMS sino para todos 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 los procesos que vienen en la media superior y quienes afortunadamente logren estudiar en un nivel superior el poder trabajar con ecuaciones y funciones es básico entonces este tema desde ahorita tiene que quedar muy claro porque ya no lo van a dejar en la vida académica es decir este tema va a ser recurrente y de aquí en adelante lo que va a ocurrir es que cada vez va a ser más complejo van a ser ecuaciones ya no sólo lineales cuadráticas este polinomiales etcétera 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 entonces por eso es muy muy importante revisar este tema finalmente cuando nos dicen presentando información lo que sabemos es que vamos a empezar a revisar temas de estadística y ya comentaba yo que también estos temas pues son muy importantes porque prácticamente la estadística se aborda en todas las carreras universitarias entonces lo van a seguir viendo y estudiando en la media superior y en la superior es muy probable que independientemente de la carrera que estudien sigan viendo estos temas por eso pues si desde este nivel educativo les queda claro van a batallar poco en los niveles siguientes ahora mencionar que en el caso de los chicos de tercero la ciencia que se aborda es química y en este caso pues ya veníamos viendo algunas de las implicaciones de las ciencias en la sociedad la validez del conocimiento científico ya habíamos visto esos detalles entonces esto simplemente se va a seguir revisando esta semana entonces esta semana lo único que vamos a ver es el impacto la importancia la validez del conocimiento científico desde el punto de vista de la química para continuar en el caso de historia pues estamos ya cerrando el virreinato esta época de colonialismo y estamos a punto porque aquí lo vemos ya de entrar a ver el movimiento de independencia y aquí ya mencionamos México porque ya es después de la independencia entonces también es importante abordar este tema porque es muy común que los estudiantes confundan independencia con revolución y que también suelen mezclar a los personajes de cada uno de los movimientos personajes que son revolucionarios los coloquen en el movimiento de independencia o personajes que lograron esta independencia los muevan a la revolución entonces esto causa confusión y yo creo que pues no solo como estudiante como mexicano pues es importante si tener claro esto entonces es un tema que si habría que ponerle énfasis en historia esta semana para formación cívica y ética pues los temas son muy sencillos vemos que lo que se intenta hacer ahora es ya una integración de esos conocimientos previos por eso el desarrollo integral ya como persona de la totalidad de cada uno de los factores que forma la personalidad y ya que tenemos ese desarrollo integral como lo expresamos en nuestra libertad estos son entonces los temas esenciales de aprende en casa para esta primera semana del año también estas son las novedades saber que son las últimas tres semanas de aprende en casa 2 después de estas tres semanas nos van a presentar el aprende en casa 3 que no sabemos todavía cuáles son los cambios modificaciones y características pero en cuanto lo sepa ya se los estaré compartiendo continuamos todavía con nuestro actual secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán y de momento pues parece ser que este regreso que se había visualizado para después de las vacaciones de semana santa quizás no sea tan posible conforme vaya fluyendo la información pues ya la iré compartiendo ojalá esto que te he comentado te resulte de utilidad y pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre deseando que te la pases muy pero muy chévere 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 chévere